La agenda académica es uno de los principales espacios en la Feria Alimentet porque permite impartir el conocimiento de las diferentes empresas, compañías en cuanto a la tecnología, innovaciones que tiene cada uno. Al día de hoy es fundamental tomar los negocios en forma profesional, estar permanentemente a la búsqueda de algo distinto, de algo nuevo, de algo novedoso y del conocimiento. Me parece muy útil, dado que se está vinculando al consumidor con el conocimiento que en este caso, desde el punto de vista técnico, nosotros le podemos aportar.